I don't feel Buscando la manera de despejar mi mente Pero no puedo, tu record es tan presente Estando contigo, tú nunca a mí me amaste Enteraba todo y nunca fui suficiente Ay no, prefiero estar solito que mal acompañado Ay no, te di mi corazón pero no supiste usarlo No me arrepiento, ya no quiero estar contigo Y no me importa si en la noche sienta frío Sigo en mi vida, porfa sigue tu camino Aunque me llames ya no quiero nada contigo No, prefiero estar solito que mal acompañado Ay no, te di mi corazón pero no supiste usarlo No, prefiero estar solito que mal acompañado Ay no, te di mi corazón pero no supiste usarlo La vida sigue y sin amor se vive Estoy tratando de olvidar aunque a veces no es posible Yo te di mi corazón y sin pensarlo lo rompiste Pero tu falta de amor es que en mi mente ya no vives La vida sigue y sin amor se vive Estoy tratando de olvidar aunque a veces no es posible Yo te di mi corazón y sin pensarlo lo rompiste Pero tu falta de amor es que en mi mente ya no vives Buscando la manera de despejar mi mente Pero no puedo, tu record es tan presente Estando contigo tu nunca a mi me amaste Te daba todo y nunca fui suficiente Ay no, prefiero estar solito que mal acompañado Ay no, te di mi corazón pero no supiste usarlo No, vio, no, ah, ah Pozo Music, pozo Music, acomp台灣 produciendo Motto Live, produciendo Productor de record De mi corazón pero no supiste usarlo No, oh, 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 prefiero estar solito que mal acompañado No, oh, 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 prefiero estar solito que mal acompañado Ay no, oh, 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 te di mi corazón pero no supiste usarlo No, oh, 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 oh-oh, truths, dejé mi corazón pero no supiste usarlo Gracias.